¿Sabés las plantas que me hiciste perder? ¿Qué vamos a hacer en Uruguay? Medio tranquilo. ¿Cómo se sienten empezar a filmar después de tantos meses de encierro, de estar todo el tiempo? Muy bien, muy bien, la verdad. Llegamos a la conclusión hace un rato, muy bien. Sí, llegamos a la conclusión hablando bastante del tema de que nos hizo muy bien, la verdad, poder arrancar y volver a trabajar. En un momento, yo cuando empecé la pandemia, que soy muy fatalista, creí que no íbamos a trabajar nunca más, que me iba a tener que empezar a dedicar a otra cosa porque mi trabajo estaba muerto, así que poder volver a trabajar y con mis compañeros y volver a los sets y a toda la dinámica de lo que es un rodaje, fue para mí fantástico y me hizo muy bien a la cabeza. Yo también tenía la sensación de que no iba a trabajar más allá. Como tampoco es lo que más me importa en el mundo, en la actuación, ya me estaba olvidando alegremente, ¿viste? Tengo facilidad para quedarme en mi casa. Había mucho protocolo, pero nadie se enfermó. Y creo que nos unimos más también el hecho de tener que cuidarnos entre nosotros para dentro y afuera del set. Estuvo bueno, estuvo bueno. Todos estábamos disfrutando, con ganas, con necesidad, porque te das cuenta, te hacés el canchero y decís, no es algo malo en mi casa, si la realidad ahora es así, pero después cuando vas a lo que es lo tuyo, lo que siempre hiciste, te das cuenta cuánto te pica ese bicho, ¿no? Total, total. Que estabas necesitando. No, y que te hace bien a la cabeza. Yo no iba a matar a alguien. Somos animales sociales, necesitamos eso, por favor. Bueno, eso te lo puedo discutir, pero... ¿Lo de animales o lo de sociales? Lo de sociales. Sí, a preanimales somos seguros. Chicos, si quieres. Siguiendo con la idea de que pudieron seguir con las producciones y demás, aún así uno de los problemas más grandes es, se pueden grabar más películas, pero hay que hacer de que la gente vuelva a las salas con todos los temas de que subió el streaming al máximo, por decirlo de una forma. La gente que le pregunta si prefiere ir al cine, cada vez es con nosotros. Por suerte yo no soy productora, entonces no es algo de lo que yo me tenga que encargar. Yo me encargo de hacer bien mi trabajo, de hacer lo mejor posible, de contar la historia que tengo que contar lo mejor posible y del otro, lamentablemente, ese trabajo de otro. Digo, a mí el cine me encanta, nunca dejé de ir al cine y creo que la gente que realmente ama y disfruta y le gusta el cine se va a quedar ahí y creo que a medida que pasa el tiempo la gente también va a volver, porque esto que dice un poco Germán, es fácil quedarse por ahí en la casa y decir, bueno, no, que te pique el bicho y quedarte, pero cuando empezás a salir no solo a hacer lo que te gusta, sino a poder volver a salir y tomar la calle. Y la gente que le gusta el cine va al cine. Va a ir al cine. Nunca va a ser lo mismo mirar una película en la plataforma, entonces a los que, bueno, a los que dejan de ir porque les resulta más cómodo quedarse en la casa, vamos con unas empanadas y otra cosa, pero son como... No, y la gente está saliendo mucho, digo yo, que estoy haciendo teatro en Corrientes, la verdad. Mucha gente, mucha necesidad. Uf, qué hermoso la calle Corrientes que estuvo, aparte, con cosas que le estuvieron haciendo durante varios años muy caída, que es una calle donde la gente no solo tiene propuestas de teatro, sino que sale a caminar y hay un folclore porteño muy increíble, ahora está más viva que nunca y la verdad vas caminando los sábados y domingos por calle Corrientes, mi amor, y es como estar entrando en un recital de los Beatles, está lleno de gente. Total, sí, sí. Así que es un placer y creo que... Bueno, confiamos en que la gente va a ir al cine a ver Franklin. Obviamente. La opción que quiero saber es cómo fue sumergirse en este mundo marginal de la delincuencia, y estamos acostumbrados quizás a ver Tadones de Guante Blanco o ahí películas en donde hay un plan detrás súper compensado y acá van pasando cosas, hay mucho poder hacer. ¿Cómo fue eso? Fue básicamente un trabajo conjunto, que lo venimos repitiendo ya porque hicimos muchas notas, pero es lo más honesto que podemos contar, y es que nos pasó ante la lectura de guión y las horas con el director y demás que nos pareció que estos dos personajes no eran el uno sin el otro. Y yo no me he trabajado nunca con Sofía y establecimos unos códigos mutuos, similares, que abreviaron muchísimo el trabajo. Porque puede pasar que uno se encuentre con alguien y empieza todo un papo. Nosotros fuimos al grano de cómo concebíamos los personajes, qué creíamos que podíamos aportarle, pensándolos como que no se salvaban solos. Y así fue lo que intentamos hacer, que creo que es lo mejor que dijimos. Sí, fueron creciendo juntos a la par los personajes, un poco con lo que traía uno, con lo que traía el otro y con lo que creábamos en común. Y creo que eso es la parte, el elixir total, cuando lo ve a pasar que tenés este lenguaje en común con tu compañero, donde te escucha el director, donde se puede trabajar en conjunto y colectivamente, que es lo que pasó, donde mejor la pasás y donde también los resultados terminan siendo mucho mejores, porque todo se ve, no se puede mentir. Por suerte, en nuestro trabajo, la mentira se ve y eso me parece que está bueno. Y tiene patas cortas. Y tiene patas cortas.